La posición de Fomento al Traball es la posición de la COE, que en estos momentos está negociando en la mesa de diálogo el, yo diría, el gran desacuerdo que existe entre la propuesta que ha planteado el Gobierno sobre el futuro de los ERTE y la propuesta que queremos los empresarios. Estamos en dos situaciones muy distantes y hay que confiar en la negociación. El ministro ha dicho que esta había sido una negociación de éxito durante estos últimos meses, durante esta época de la pandemia, y espero y deseo que finalmente las posiciones del Gobierno converjan con las complicidades de los empresarios, a fin y efecto de que la prórroga de los ERTE en todos aquellos sectores que todavía están muy afectados por la pandemia se puedan materializar al 31 de enero, pero con las condiciones y con los planteamientos que queremos los empresarios, no con la propuesta que nos ha hecho el Gobierno, que repito una vez más, es muy contradictoria y es muy distante y no es objetiva de acuerdo con los planteamientos de los empresarios. Los puntos de desacuerdo son totales y absolutos en todo lo que nos ha planteado el Gobierno. Primero, desde el punto de vista de la formación. No se puede plantear el tema de la formación de hoy para mañana en 24 horas. No se puede plantear la falta de bonificación en estos sectores con unas cantidades y unos porcentajes muy altos de hoy para mañana. No se puede plantear que los ERTE van a desaparecer y que se van a tener que volver a plantear otras negociaciones, otros ERTE nuevos, que no van a ser la prórroga, otros ERTE nuevos con el silencio administrativo negativo. O sea, hay tantos planteamientos tan distantes que yo lo que quiero manifestar es mi apoyo, el apoyo total y absoluto a la COE, a los negociadores de la COE, para que finalmente este acuerdo se materialice objetivamente de acuerdo con las propuestas de los empresarios.